Para muchísimas personas, yo me quedé como salida, me llega el segundo personaje, pues obvio haces el casting y sabes que el personaje se llama Sara, luego pasan los años y nuevamente el personaje sale y yo dije ok. Desde que hicimos Pasión de Gavillanes, entonces al principio, sabes, como en el ego de un actor siempre uno trata como de ay, pero es que yo he hecho más, no solamente he hecho Sara, no, decidí siempre verlo desde un lado de gratitud total y de gozarme y de agradecer a esa Sarita con ese cariño con que la gente te lo dice, ¿ves? Recibir es eso, no dejarme llevar por el ego de, oye, yo soy actriz y he hecho más cosas, nada, en última es eso lo que más importa, lo que tú le dejas a la persona que te está viendo al otro lado de la cámara, los premios los terminas teniendo de trofeo guardados en una esquina o qué sé yo, o de pronto ni los tienes. Si te los ha ganado los premios, estos reconocimientos grandiosos terminan siendo un reconocimiento, pero ahí están, ¿sabes? O sea, lo otro, para mí, Natasha es lo más importante. Y como el que no quiere caldo, le dan dos tazas, entonces justo en el momento en el que, en el que estaba como con esa disyuntiva de, oye, pero, ajá, soy actriz, y estoy en este proceso, y estoy en esto, y quiero que me reconozcan en mi vida profesional como Natasha Claus, la actriz. Pues, a ver, ¿no es así que no hay que usar una pasión de gobernante? Pues tú sabes, como la disyuntiva en ese momento. ¡Pum! Me llega el segundo personaje, pues, hoy lo haces el casting y sabes que el personaje se llama zar, o sea, lo estás haciendo el casting. completamente antagónico a salir de Rizón de Pasión de Galienes pero fue la competencia en una producción que hicimos también con un carácter fuerte y un montón de cosas pero antagónica en situaciones en vida, en relación también a la hermana mayor entonces ya yo tenía un recorrido de ser la hermana mayor porque yo, Natasha, soy la hermana chiquita entonces tengo otra información diferente a ser hermana mayor cuando ya me tocó el segundo personaje como hermana mayor y también se llamaba Sara, yo bueno a ver aquí hay algo para trabajar, sí porque pues igual, sí, muchas cosas diferentes pero hermana mayor y se llama Sara bueno, entonces vamos a aprovechar a sacar toda esta vaina que todavía no se ha trabajado que eso creo que principalmente lo que hacemos los actores a transmutar todas esas cosas que tenemos como seres humanos para transformarnos y crecer listo, lo asumí, lo viví, lo disfruté y bueno, luego pasan los años, no muchos y nuevamente llega y esta producción que estuvimos hace un año al aire con el Bronx además repitiendo pareja con Rodrigo Gandami el personaje sale y yo dije ok bueno yo creo que ya cumplí la cuota o sea, tres zaras ya cumplí la cuota y esta sí que era todavía más en otro contexto, en otra situación completamente diferente yo creo que esta sala del Bronx fue la evolución de todas las zaras anteriores o sea, tal vez hubiera podido ser no sé, aquí ya hablando yo cobada y imaginándome hubiera podido ser la Sara chiquita la Sara del medio y ahora es la Sara grande entonces ya esta Sara grande aquí estamos para inventarnos huevonadas ella una mujer más grande en todo el sentido de la palabra en emociones, en vivencias y con esta historia del Bronx que fue completamente desgarradora para mucha gente porque pasó por situaciones similares o porque las vivió o porque se las contaron por las razones que sean y ya ahí yo siento que se recompró el cheiro a la Sara o sea, ahí sí ya llegó la Sara grande ¿sabes? o sea, como si supusiéramos que esa fuera la línea del tiempo de Sara ¿cierto? es muy difícil de meterlo en una cajita entonces yo creo que con esa Sara del Bronx hace un año me gradué de la salsa ahora obviamente revivir la primera al aire que sea, que sea, que sea, que sea, que sea